Bien amables amigos, tendremos una gran eliminatoria para obtener campeón mundial de peso huelter del Consejo Mundial de Lucha Libre que actualmente se encuentra vacante. En esta ocasión es el segundo grupo, Grupo B, en esta gran eliminatoria. Todas las contiendas serán a una caída sin límite de tiempo. Iniciamos en esta contienda a una caída sin límite de tiempo. En esta esquina se encuentra el rebelde Carlos Lagarde Jr. Se enfrenta al cadete del espacio, Ultraman Jr. Bueno pues esta es precisamente una batalla más de la segunda eliminatoria, esta segunda ronda que se lleva a cabo aquí en Brasil 77 en la Arena Coriceo para sacar al nuevo campeón mundial huelter del Consejo Mundial de Lucha Libre Profesional. En donde la semana pasada, en un de verdad ambiente sensacional, pudimos conocer al primer finalista que es Máscara Mágica. Fue el que salió vencedor de entre diversos encuentros. En este caso tendremos la oportunidad de ver a Carlos Lagarde contra Ultraman Jr. Posteriormente, Ciclón Ramírez contra un luchador japonés que se pronunciaría Yone Wenjin. ¿Cuál sería entonces? Yone Wenjin. Yone Wenjin que tiene evidentemente un equipo muy llamativo al estilo de los cavernarios. Posteriormente veremos a Ángel Azteca contra Zumbi y después a Pelino contra el Alacrán de Durant. Así se cerrará esta segunda y última etapa de la búsqueda. Aquí ocupará ese trono o ese nuevo, no nuevo, sino que aquí será el nuevo campeón de peso huelter. Por ejemplo, estaba acá antes debido a que el campeón en su momento renunció al cetro por razones que así convenían a sus intereses. Y es por esa razón que el Consejo Mundial de Lucha Libre Profesional ahora está haciendo esta eliminatoria que se ha dividido en dos partes que me ayudamos a platicar. Y bueno pues, es una caída solamente, una lucha a dar todo por el todo. No hay mañana como siempre en la lucha libre, hay que darlo lo mejor, el 110% o aún más. Y Carlos Lagarde es uno de los favoritos entre Ciclón Ramírez, lo mismo el Pelino, con grandes posibilidades de llevarse o de llegar por lo menos en esta segunda etapa al final. Y colocarse como contendiente directo de Máscara Mágica. Que bueno, en este palco, tengo el agrado de compartir los micrófonos con Eduardo Magadán, con el señor Usano de Seda Llanes, e igualmente con el doctor Alfonso Morales, a quien damos la bienvenida. Gracias Jesús, lo mismo. Amables amigos de Televisa, aquí estamos arrancando. Cuando tenemos a este par de gladiadores que forman parte ya, perdón por la cacofonía, de una generación de grandes, grandes pancrasistas. ¿Quién nos recuerda al inmenso Milo Ventura, Usano de Seda Llanes? Sí, efectivamente, Milo Ventura, uno de los grandes luchadores, el caso Wester, que de a la postre llegó a ser ultramano. Y así es, aquí está conectando una deslocadora, este que es Carlos Lagarde. Mientras tanto, así lo está llevando, y saludamos con el gusto permanente a mi compañero Leonardo Magadán. Igual, doctor Alfonso Morales. Con el gusto de siempre de estar y compartir estos micrófonos. Cuando vemos la salida de este Carlos Lagarde. Doliéndose de la cabeza, de la zona de la nuca. Y es que el golpe fue impactante. Un golpe brutal. El que se llevó este Carlos Lagarde, inteligentemente está tomando su tiempo. Ante la insistente mirada del referee, el pompín. Vamos a ver. Ahora sale con nuevos bríos este hombre. Nos vamos a la resortera. Lo Lagarde aprovecha para aplicar el tackle. El enganche por parte de Ultraman. Rápida se está desarrollando esta lucha sin cuartel. Viene con ese mortal, pecho con pecho. Ahí espaldas planas, se prenden las luces rojas. El peligro pasa rápidamente. Ahí en la esquina de los rudísimos. Pero cuando estaba queriendo aplicar esa rana Ultraman. El referee determinó que había cuerdas de por medio. Viene con la espalda plana. Puente olímpico. Simple y sencillamente. Fue otra, otro capítulo. De este suspenso que se está viviendo en esta eliminatoria para sacar al campeón mundial, Welter. Aquí está Carlos Lagarde. Aquí puede venir la rendición. Finalmente llega el pompín. Estaba atento a cada uno de los movimientos. A cada uno de los ritos de dolor. Y finalmente Carlos Lagarde. El favorito es el que gana. Javier Guzano de Seda Llane. Efectivamente cayó en el garnito de Carlos Lagarde Ultraman. Por eso que le dejó que hiciera los movimientos. Y él lo esperó para después rendirlo con esta majestuosa llave. Que lo hizo muy famoso su señor padre. Ahí en Pachuca. Y aquí en la arena coliseo. Mete la pierna del luchador. La pierna derecha. La lastima. Levanta la otra para hacer una cruceta. Y está recargándole sobre la parte de las cervicales. En este movimiento que estaba haciendo Ultraman. Ahí Carlos Lagarde lo estaba dejando. Veía al referee. Sabía en qué momento. Ahí se detiene Ultraman. No sabe qué hacer después. Y Carlos Lagarde lo está haciendo a la perfección. Y ahora cuando él se quería levantar. Vean ustedes. Está sumamente cansado. Y sumamente nervioso Ultraman. Ahí le doblan la pierna derecha. Y la izquierda la levanta. Y así. Carlos Lagarde se está llevando con la pachuqueña. Esta caída. Y pasa la siguiente ronda.